Una excepción. Las cosas ahora son diferentes, sus tronos tambalean, sus servidores tiemblan, no queremos esas absurdas leyes que quieren imponernos de privatización de internet y la educación. ¿Por qué no entienden que si decimos no? Es no, hemos tendido nuestro brazo a los estudiantes de Colombia en esta operación y seguiremos haciéndolo con diferentes sectores, mientras sus servidores juegan a la ruleta a escoger quién será el siguiente. Nosotros crecemos, nosotros aprendemos, nosotros compartimos, nosotros luchamos. Panemos, no juegan. Todos hemos visto el heroico movimiento de protestas que se ha llevado en España. Saludamos a nuestros amigos españoles y esperamos traer esas vidas a nuestro país para ver florecer un mundo nuevo.